Era muy visto el problema que teníamos el representante y yo, pero mientras yo me estaba alejando, él se acercó con los muchachos y los convenció, nos los convencía de que, ¿sabes qué? Ya nos comían a Felipe, vamos, va. Y empezó, para cuando desperté, yo dije el camarón que suelo se lo llevara con él. Yo hablo con ellos y no, dicen, ¿sabes qué? Pues si quieres vamos a hacer un trato. Él mismo fue el que dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato, ¿por qué no deja la agrupación? Hicimos cosas que supuestamente estaban bien, pero no estuvieron bien. Y eso viene arrastrando yo desde el 95 y se llama Luis Lozano. Todavía sigue, pues se da cuenta que es el dueño de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, acá no, pero en los Estados Unidos ahí anda, es el dueño. Este es un tipo muy listo. La mayoría de los representantes y a lo mejor hasta me van a agarrar coraje, pero lo único que les importa es el dinero. Y entonces yo recupero el nombre en el 2009, el nombre de Mojado. Estados Unidos mentiría si el nombre es mío, ¿no? Como ellos, hasta ahorita ellos lo tienen. Vamos a ver después qué pasa. Lo que yo hice fue, ¿sabes qué? Si tú tienes restringido a tocar mis canciones, puedes llamarte de la manera que tú te quieras llamar. Pero como las canciones son mías, el 80% de lo he mojado, pues ¿de qué sirve el despreciente si no vas a poder tocar mis canciones? ¿Cómo te diré? No es algo que sanó. Por eso te digo que no creo que haya reconciliación. Ahora con José Luis Dávila jamás tuve problemas porque los mismos años que yo dejé de estar en el grupo, los mismos años que ni una llamada me hizo, yo no le hice nada. O sea, yo todo fue como el representante. El chavo, este hombre de José Luis siempre estuvo dominado. Es como, es feo, pero siempre estuvo dominado por el representante, que fue el que lo cambió con todo. No hay una, no creo que haya una sanación, ¿no? Porque la herida está abierta y no hay una sanación para nada, no hay una cicatriz, no hay nada, nada, nada. Esto está grave.